Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana, soy Marcela Reyes de Hispana Realizada.com, la comunidad donde las hispanas se encuentran los recursos, la motivación, la inspiración y todo lo que necesitan para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Hoy tengo como invitada especial a una hermosísima mujer que está triunfando en las pasarelas internacionales, Gema Sarina. Gema, muy bienvenida. Muchísimas gracias, Marcela. La verdad que es un placer estando en tu programa y haber sido invitada a un programa tan especial que habla sobre las hispanas. Bueno, Gema tiene una hermosa cara de niña y una figura perfecta que le han abierto las puertas del mundo de la moda internacional. Es una de las modelos venezolanas más importantes en la actualidad y ha desfilado para las firmas más prestigiosas del planeta como Roberto Cavalli, Josh Cavalli, Gmarni, Donna Cara New York, L'Oreal Paris, MSG en Milán, Ralph Lauren, Moschino y por si fuera poco, sobresale en grandes campañas publicitarias y estuvo como invitada en el pasado mes de febrero desfilando por segunda vez en el New York Fashion Week. Su carrera como modelo ha definitivamente brillado en las pasarelas del mundo. Gema, en tus propias palabras, cuéntame quién eres tú. Eso está muy difícil, mira. Porque soy una mujer, multimujer, como así se puede decir. Pero Gema Serena es una mujer que todos los días sueña y que cree en sí misma, que no sabía para qué había venido a este mundo y lo descubrió. Sentí que Dios me dio este talento para llegar a mis metas y poder demostrarles a todos que con Él es posible y que con fe, con entusiasmo y con mucha disciplina se puede llegar y alcanzar las metas que uno se propone. Usted está totalmente de acuerdo contigo. ¿Cuándo y cómo decidiste ser modelo? Bueno, yo decidí ser modelo, comencé mi carrera exactamente a los 14 años a estudiarla, pero cuando te gradúas pues yo me imagino que ese es el momento cuando de verdad comienzas a hacer una carrera. A los 16, después de graduarme de modelo, comienzo a trabajar, pero no fue hasta los 20 años que me internacionalicé. Y fue cuando yo de verdad entendí que comencé a trabajar como modelo, porque cuando comienzas a viajar no es lo mismo estar en tu pequeña cajita de cristal. Salí de esas alas de mis padres y pude comenzar a ver la verdadera competencia. Fue duro, pero bueno, como yo soy de esas personas que dicen que los imposibles no existen, ahí estuvo, ahí estuvo esa frase. Fue duro empezar, pero bueno, aquí seguimos y lo más importante es eso, seguir. Seguir siempre hacia adelante. Es así, es así más. ¿Cómo podrías resumirnos tu carrera dentro del mundo de la moda? ¿Cómo ha sido? Ha sido una montaña rusa. Para mí, entrar en el mundo de la moda ha sido muy importante al nivel de experiencia, al nivel de conocimiento. Me ha dado, me ha abierto un mundo también, no solamente para la parte de la moda, sino para la parte de producción. Yo creo que las modelos, después que terminamos nuestra carrera en sí de modelo, pues tenemos muchas cosas donde nos podemos, o sea, nos podemos experimentar. Yo en este momento estoy haciendo mis propias producciones y ha sido algo totalmente nuevo para mí, pero bueno, es siempre con un fin. Esa producción, que no la voy a decir todavía, pero tiene que ver con ayudar y poder mostrarle a las mujeres que qué le importa, que la belleza perfecta no existe, simplemente comienza desde el interior y es la única manera de lo que lo puedes hacer ver al exterior, porque qué haces con una cara bonita si dentro no puedes dar a conocer tu belleza. Y de eso se ha tratado mi carrera como modelo, de conocerme también a mí misma y poder vencer esos obstáculos que se me enfrentan, porque han sido bastantes y bastantes no que he recibido, pero Marcela, cada vez que me decían un no, yo decía, ahí voy. Yo sé que voy por el momento correcto, porque cuando están los no, es que eso es difícil, entonces yo voy para allá y lo voy a lograr. ¡Guau! Buenísimo, y tan joven que eres, así que no me imagino todo lo que te viene por delante, porque sé que vas a tener, ¡guau! Sí, con esa perseverancia, ¡guau! Ha sido difícil, que yo me vengo y me pongo aquí a decir, ¡ay, sí, yo soy la que agarro, me levanto! Y pues, mira, te digo la verdad, soy una mujer total y normal como todas. Hay días que me levanto y digo, ¡no puedo, no puedo! Entonces, está teléfono mamá, teléfono papá, familia, porque somos una familia gigantesca que está acá cada día diciéndome, Gemma, tú puedes, ¡vamos, push up! Y bueno, ahí es cuando vuelvo, yo creo que eso es muy importante, y mi conexión también con Dios, es algo que son mis dos balances que me ayudan, yo le llamo mis caballos. ¡Amén! ¡Qué bueno que tienes un buen equipo, sí, una buena red de apoyo! Tu familia te apoya, eso, para mí eso es fundamental, que te puedan ayudar y darte ese cheerleader. ¡Sí, tú puedes, come on, you can do it! Sí, porque a veces tengo que ser tipo súper gema, crean, o sea, salir a los 20 años de tu casa es increíble, y no solo sales a estudiar, porque muchos salen a estudiar con papá y mamá, que bueno, yo también tenía mi papá y mamá, gracias a Dios, pero yo no salí, o sea, yo salía a aprender, yo salía a la vida, como que pasé de la universidad de una vez a la vida, salí de esa parte. Entonces fue una experiencia hermosa, me hace pensar como una mujer muchísimo más madura, en realidad, si te pones a ver, mis amigas también son mucho mayores, pero es por eso mismo, porque me he nutrido de personas que tienen experiencia, y me han hecho recapacitar, y me han hecho volar un poco más rápido, pero bueno, uno como ser humano siempre se compara, digo. Cierto, cierto. Pero lo más importante es eso, sabes, yo creo que uno se mira en el espejo, yo le digo a todo el mundo, tú tienes que mirar en el espejo, y tienes que ver, esa persona es mejor que antes, o sea, esa persona se está superando, esa es tu verdadera competencia. Tú misma, tú misma, es así. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que más te desagrada de tu carrera como modelo? Me encanta, bueno, yo de verdad que esto de modelaje, no sé si lo soñé toda la vida, pero mis padres me dijeron que yo desde pequeña tenía siempre mis sombreros, y me ponían mis pasarelas pequeñas, y siempre quise hacer esto, siempre tuve muchos dotes artísticos. Me encanta cada segundo de mi carrera, yo creo que las partes buenas y malas en sí del proceso, porque el proceso me ha enseñado a ser más fuerte, mira, cuando lo logras, después de tantos no, vale la pena, yo creo que esos nos valen las penas, para saber apreciar los pequeños momentos que duran la pasarela, porque de verdad son segundos, y a veces tú dices, ¿tantos segundos simplemente? O sea, ¿tanto tiempo trabajando para 15 segundos en la pasarela? Entonces es cuando comienzas a tener en cuenta que lo más importante es el proceso, lo más importante aquí es cada casting, en cada momento que te dijeron que no, que te fuiste superando hasta que llegaste al resultado, y lo demás, pues el éxito, son segundos, pasan así, y esa es una de las partes que más me gustan, y bueno, la parte que menos me gusta de mi carrera, es que se tiene un estereotipo de mujer, un modelo ideal, y eso es algo que yo todavía estoy luchando, claro, soy una persona contra el mundo, pero yo creo que muchas personas piensan como yo, o y muchas mujeres, porque no es justo que se tenga un modelo ideal de persona, y eso que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo yo que hago esta carrera, pero para mí no es justo que digan, que hayan estereotipos de personas, de mujeres, de bellezas, y yo creo que la percepción de cada persona acerca de la belleza es diferente, y es subjetiva en realidad, y como lo dije anteriormente, una mujer es bella cuando de verdad lo siente, y es algo muy personal, y es la única forma que puedas transmitir tu belleza, lo demás, pues es simplemente un método comercial, que están las comerciales que tienes para este mundo de la moda, entonces yo diría que no son las que más me gustan, pero no puedo hacer nada al respecto, porque justamente en esto estoy, pero creo que estoy además de eso, en un mundo del modelaje, donde sé que estoy aquí porque tengo mucho que dar, y mucho que ayudar, porque muchas chicas al recibir este tipo de estereotipos, al recibir cosas como modelo, niñas de 16 años que comienzan en este mundo, y le dicen, tú no sirves para esto, tú no sirves, si no tienen la verdadera capacidad mental, para saber quiénes son, se pueden, pueden desviarse de muchas maneras, entonces, no sé si tengo la responsabilidad, pero de verdad que me encanta ayudar a ese tipo de niñas, y me parece importante ese aporte que puedo dar en un mundo tan tan difícil. Wow. ¿Cuáles han sido algunos de los obstáculos que has tenido que vencer en este mundo tan competitivo, y sobre todo cuando tienes orígenes latinos? Bueno, yo sé que muchas veces pasa que en los orígenes latinos, en muchos, no sé, en muchos países, son bienvenidos, en otros no tantos, como todos, como todos, pero en realidad, aquí en Asia, los orígenes latinos, han sido súper buenos, me han beneficiado, cada vez que yo digo que soy latina, todos, wow, Miss Universo, entonces, es como que esa parte de la belleza, que aquí es muy bienvenida, esto es por la parte de Asia, pero cuando comencé a estar en los Estados Unidos, sentí como que todo cambió, éramos muchas más, porque aquí somos menos latinas, ya en el campo de los Estados Unidos, somos muchas más latinas, hay muchas más competencias del mismo rango, entonces, ahí es cuando tú empiezas a ver que, que los estereotipos cambian, de estándares de belleza, y, pero en realidad, para mí, siempre mis orígenes han sido un orgullo, y más que un, algo que me impida realizar mis metas, ha sido más que todo, un impulso, porque yo creo que quien sabe de dónde viene, y que quien está orgullosa de sus raíces, pues, tiene esa base, para poder enfrentar y decir, yo soy latina, y vengo a dar el todo, y vengo a representar, de donde yo vengo, y esto es un mensaje para todas las latinas, que hagan cualquier cosa en la vida, o sea, no solamente la parte de la mujer, obviamente, estamos hablando de todas las mujeres, que cuando se sienten en una entrevista, que cuando, cuando tengan que hacer, cosas, y muchas veces dicen, bueno, pero es que yo soy latina, no, tú tienes que estar orgullosa, porque muchas mujeres latinas, ¿verdad?, logran muchísimas cosas, y, y somos respetadas en el mundo por eso, no somos solo caras bonitas, somos mentes, y, y corazones también. Guau, tienes toda la razón, gracias por ese mensaje, y yo olvidé decirles que, Gemma se encuentra en estos momentos, en Tailandia, allá son las ocho de la mañana, aquí son, bueno, ocho y media, aquí en Atlanta, son las nueve y media de la noche, por ahí, por eso ven la oscuridad, y la claridad, ella hasta ahora está comenzando el día, yo ya voy, me voy a dormir. ¿Cuánto tiempo llevas en, 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 en Tailandia, en Bangkok? Bueno, ahorita llevo menos de tres semanas, pero yo llegué acá en el 2014, muchos años atrás. Ok. Mi experiencia en Bangkok, ha sido, una experiencia muy dura, ¿no? Yo venía, desde Milán, la primera vez que llegué acá, desde, hace una temporada de tres meses en Milán, y cuando llegué, me encontré con un mundo totalmente diferente, fue, una experiencia, bueno, ustedes no se imaginan que es Asia, era, era lo contrario a todo lo que, lo que yo viví. Comunidades más cerradas, mucho más difícil de, de poder entrar, en el mercado, por esa misma parte del idioma, por la cultura, yo que soy latina, o sea, yo soy de esas de que abrazo, de que, de que hola, ¿cómo estás? No, porque soy muy espontánea, aquí es, así, casi que ni te toca, entonces, yo hice como la revolución de mi agencia, y que llegó Gema, y yo no sé cómo van a ser ustedes, pero yo voy a tener que empezar a darle besos y abrazos a todo el mundo, entonces, en mi agencia, hoy en día, después de dos años trabajando con ellos, llego, y, y todo Gema, y me abrazan, o sea, hice algo, que, que revolucionó la parte de la agencia, pero, yo creo que para mejor, es, demasiado gratificante llegar a decir, y sentir ese cariño de las personas, y el afecto de, del tacto, porque yo, bueno, parte de mi personalidad, soy para ti. Está bien, ellos se adaptaron a ti, ellos no tuvieron que, tú adaptarte a ellos, sino ellos se adaptaron a ti, buenísimo. Es así, es así. Te mostraste ese calor humano, y eso es contagioso, definitivamente. ¿Qué consejo le puedes dar, Gema, a las mujeres que quieren, o están comenzando, en la carrera del modelaje? Bueno, número uno, que antes de, de comenzar esta carrera, tienen que pensar, que es una carrera, de montañas rusas, ¿verdad? Es una vida de artista, yo, yo considero que todas las modelos, somos artistas, y, y por ende, tenemos que hacer pruebas, tenemos que, que recibirnos, tenemos que, que enfrentarnos, a una cierta cosa, entonces, para que vengan, preparados, para, para ese mundo. Lo segundo, es que, estudien, prepárense. No solamente, para la parte, física, que, que también es importante, saber de nutrición, es muy importante, conocer tu cuerpo, conocer, las ventajas, y además, yo creo que la parte más importante, es que de verdad, te gusta hacer esto, porque, es muy difícil, pero, como lo voy a decir, cuarenta mil veces, no es imposible, solamente tienes que, estar seguro, de que, de que lo vas a querer, que de verdad, sientes una pasión tan grande, por esto, porque eso es lo único, que te va, a, a impulsar, seguir adelante, cuando, cuando hayan los, los imprevistos, cuando, cuando estén los obstáculos, entonces, eh, si hay amor, todo sale perfecto, todo tiene un sentido, es como cuando, tú amas a alguien, y, y a veces peleas, y, y después dices, bueno, es que yo lo amo, entonces, por eso voy a, voy a hacer que esta relación, sea perfecta, es lo mismo que vas a tener, con tu carrera, y así la siento, muchas veces peleo, con, con mi carrera, que es conmigo misma, y digo, no, esto es demasiado, ya, yo no puedo más, entonces, ese día, yo me acosté diciendo, que ya yo mañana, yo no hacía esto, y el día siguiente digo, no, es que es que yo lo amo, y yo esto siento pasión, y yo quiero seguir, quiero seguir demostrando, porque, las personas, que llegaron al éxito, no lo llegaron, simplemente porque lo desearon, así, de la nada, y les llegó, y les cayó, es porque se levantaron, cayeron, y se volvieron a levantar, y, y es lo que tienen que tener, en cuenta, las mujeres, que, que quieren comenzar, en este mundo, del modelaje, cada vez que te caes, te levantas, con más fuerza, es así, tener, tener unos principios, también tener un equipo, es muy importante, en la parte del modelaje, yo, comencé con mi equipo, bueno, mi equipo, como ya les dije, es mi familia, pero, pero seguir armando, tu equipo de, de personas, que estén dentro, del mundo, porque, van a ser, muy útiles, para mí, estar con, con mi equipo de trabajo, comenzó en mi ciudad natal, yo soy de Baquisimeto, Venezuela, y, y allí comencé, con mi equipo, que era de fotógrafos, de, de maquilladores, que me comenzaron, a enseñar muchísimo, y, y bueno, ya cuando crecí, me volví una mujer, siguen siendo, es parte de, de mi corazón, y, verlos también, a ellos triunfar, es parte, de, de un crecimiento, como lo dije otra vez, en equipo, grupal, y eso también, eso es muy importante, es otro de los consejos, que le den a las personas, que quieren comenzar, ok, ¿cuál es alguna característica, que tú creas, que debe tener, una modelo, para triunfar? Bueno, una característica, que tienen que tener, una modelo, para triunfar, es creerse, que, que puede triunfar, esa es la primera, característica, sin eso, no vas a poder, creer en ti, prácticamente, es creer en ti, es creer en ti, claro, tristemente, estamos en un mundo, el mundo del modelaje, tiene, cierto tipo de estándares, o sea, tienes que tener las medidas, tienes que tener, un cierto, tipo de rostro, tienes que, que mantener, una figura, saludable, saludable, una cara, saludable, una buena piel, pero, eso, eso lo hablarían, por la parte, de estética, lo decimos, por la parte interior, pues tienes que estar segura, es que de verdad, si no lo crees, es imposible, ese es el primer paso, creerlo, y soñar, sueñen bastante, es que, yo, yo les digo a todo el mundo, que, que, que se vean, a lo grande, que no hagan cosas, simplemente, por hacerlos, que ahí, es donde está, el verdadero, el verdadero punto, de, de las cosas, si vas a hacer algo, hazlo bien, hazlo, hazlo grande, sueñalo, es divino, yo no sé, sí, sueñan grandes, yo siempre digo eso, hay que soñar en grandes, si Dios nos dio esa capacidad, de soñar, tenemos que hacerlo, al máximo potencial, es así, es así, Marcela, de verdad, cuál, cuéntame, algún momento profesional, que te, que cuando piensas en él, te haga sonreír, cuando lo recuerdas, y el cual, y otro, que cuando lo pienses, te digo, no, ahí lloré, o te haces, no, no, no lo quiero recordar, bueno, aunque no debemos hablar de lo malo, pero, nosotros hablemos por el momento, alegre, no, 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 bueno, vamos a empezar, con la parte, con la parte, de, de lo bueno, y después, le digo un poquito, de lo mal, la parte, de lo bueno, ok, un momento profesional, llego, a, a Nueva York, para mí, ha sido uno de los momentos, profesionales, más intensos, de mi carrera, porque yo digo, que es la verdadera competencia, Dios mío, o sea, de verdad, if you can make it there, you can make it everywhere, de verdad, lo puedes hacer, si lo haces ahí, lo puedes hacer en cualquier parte, porque, Nueva York es, difícil, la plataforma, para, para salir a, de las estrellas, prácticamente, las modelos, pero es lo que me dio a mí, por eso es que yo busqué Nueva York, la gente me pregunta, pero por qué, y yo, que eso era lo más difícil, y yo quería ir aquí, porque es que, era lo más importante, el momento profesional, es, yo buscando agencias, mira, visité, no sé cuántas agencias visité, no sé cuántos no, y yo creía que era la única, después me puse a preguntar, y las chicas que van para Nueva York, de verdad, reciben muchísimos no, pero cuando llegas, es sí, es ese momento que tú dices, como que todo valió la pena, yo decía, claro, estaba mi familia siempre atrás, y era, era algo así, como que, la primera semana, ay ya, o sea, no puedo creer, que llegue aquí, la primera semana, no tenga nada, entonces ya comenzaron a salir, algunas, propuestas ya, pero, al final, lo más importante, y la cosa que me hizo sonreír, de verdad, es cuando conseguí, cuando conseguí el lugar ideal, eso fue como que, después de, veinte y tantos, veinte y tantas agencias, que tuve que, que visitar, y decidir, cuando la encuentro, y me dicen, Gemma, es que queremos trabajar con gente como tú, porque nosotros no solamente escogemos a las caras, nosotros escogemos también, la parte de la personalidad, eso fue, o sea, la oportunidad perfecta, yo estaba buscando como que, el momento perfecto, y la oportunidad perfecta, y buscando, buscando, la encontré, ahora, después de eso, uno de mis grandes sueños, había sido, desfilar para, para New York Fashion Week, y yo creo que, en mi mente, de verdad, era un poco imposible, no creía que, que iba a poder, hacerlo, y, y el momento de, de que, yo intento, 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 y prácticamente, hasta el último momento, no había conseguido nada, yo decía, pero, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, la parte mala, viene en, en este, viene la parte mala, y la parte buena, yo, hago mi casting, y cuando termino mi casting, me llaman, y me dicen que, que me confirmaron, había, o sea, había tenido mi, mi primer, desfile para la Fashion Week, ya estaba dentro de la New York Fashion Week, cuando iba en camino, al desfile, me mandan un mensaje, diciendo a mi agencia, que me habían cancelado, yo, me quedo, impactada, ya yo lo había dicho, a toda mi familia, ya yo lo había dicho, a todo el mundo, porque yo, yo creo en las energías, de que yo no tengo que decir nada, porque estaba tan emocionada, que se lo dije a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo me quedo así, yo digo, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ya no tengo nada, tenía, entonces, yo tuve el contacto, con el diseñador, y lo llamo, y le digo, ¿pero qué pasó? No, me dio una excusa, y yo le digo, ¿sabes qué? Yo voy a ir a tu desfile, porque quiero ir a presenciar, aunque sea, como espectador, y él, sí, Gema, 20, y yo, perfecto, con mi cara bien puesta, fui para allá, a mostrar que, que yo, yo tenía la personalidad también, para estar de espectadora, y, y aunque me han cancelado, pues iba a ir para allá. Bueno, resulta ser que yo voy, termino el desfile, cuando está, cuando termina el desfile, saludo, veo al diseñador, me tengo una foto, y después, se están yendo, y están preparando todo, para el siguiente desfile. Yo me estoy yendo, y la persona de las luces, viene y me dice, disculpa tú, que eres alta, te puedes poner en el medio de la pasarela. Y yo, ah bueno, sí, o sea, claro, fui a la pasarela, y estaban probando las luces conmigo, y ahí me llega, y me dice, pero tú eres modelo, sí, entonces, por favor, tú puedes caminar. Entonces, sí, cuando yo camino, llega la señora, que estaba organizando, y me dice, mira, y tú estás modelando, hoy, bueno, ahorita tenemos un desfile, ponte todo aquí abajo, abajo no estamos necesitando una modelo, para que, para que te pongas el, el traje del próximo desfile. Y, bueno, creo que te vamos a hacer booking, para toda la semana. No. Wow. Ustedes pueden creer eso. O sea, yo, yo no lo podía creer, yo estaba así. Yo, yo lloraba, de la emoción. Yo decía, no puedo creer, lo que es la insistencia, y eso es una muestra, y eso me encanta decirlo, y más que todo en las entrevistas, porque, de verdad, la gente, como eso se inspira, hey, si te dijeron que no, muestra tu cara. Yo estuve, después de eso, no solamente hice un desfile, hice, en ese lugar hice como 15. Entonces, estaba desfilando todos los días, toda la semana, en la moda, más de cuatro veces. Entonces, yo me quedaba como que, el sueño hecho de realidad, y simplemente, por tener la decisión de ir, y cuando las cosas son para ti, se van a dar. La perseverancia, admiro tu perseverancia, esa, y no te das por vencida, no, no aceptas un no, es tu perseverancia. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta vivir en Nueva York? ¿Qué es, qué es lo que más te llama la atención? Y para una modelo, ¿qué es tan importante? Bueno, ya nos dijiste que es muy importante, estar en el desfile, de, ¿cómo se llama? de New York Fashion Week, pero cuéntame, ¿cómo, cómo se vive Nueva York? ¿Cuál es la vida en Nueva York para una modelo? Mira, lo que más me encanta de Nueva York, es que estás en la ciudad de las oportunidades. En cualquier esquina, o sea, es algo como que te incita, a seguir, vistiéndote, a seguir, porque, eso es otra cosa, tú todos los días, te tienes que vestir, como la persona que quieres ser. O sea, si tú quieres ser una empresaria, exitosa, tú tienes que agarrar tu mejor camisa, y así te hagas una sola, la lavas todos los días y te la pones. Y siempre, actuar como gran empresaria y buscar todo. Bueno, así lo mismo, si tú quieres ser una top model, tú tienes que vestirte todos los días como una, tienes, así no te esté viendo nadie. Y es algo que es, trata de las energías, o sea, el universo se está viendo. Y no sé si les resulta que cuando uno va a la, se va a dormir y piensa en aire y muchas veces te despiertas y esa persona te escribe. Bueno, es lo mismo, con todo. Yo, viviendo en Nueva York, me he encontrado las oportunidades y me he enseñado tanto de la vida, porque me he enseñado que el que trabaja duro, de verdad, lo puede lograr. y no es solamente porque no agarras un trabajo porque eres recomendado, que sucede mucho en otras partes del mundo. En esta ciudad, como es tan llena de gente, tanta competencia, tú agarras tus trabajos, tú obtienes lo que quieres, es por tus capacidades y por tu talento. Y es lo que me ha encantado de Nueva York. ¿Cuáles son tus metas para el futuro? ¿Cómo se ve, Gema, en cinco años? Bueno, te digo la verdad, en cinco años, la gente me dice que el modelo eje dura poco, pero yo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo hoy en día, pero, como soy súper Gema, estoy haciendo muchísimas producciones, me estoy metiendo a la parte de producción, hacer mi canal para poder inspirar a la gente, estoy haciendo también mi parte de la marca personal, estudiando actuación, me quiero, ya me estoy comenzando a meter en el mundo de la actuación, yo lo hacía anteriormente, pero, pero en los años que estuve trabajando como modelo, pues no tuve la oportunidad de sentarme a estudiar y yo de verdad, pienso que para ser actriz, se necesita del estudio, se necesita mucha preparación. Tiene que tener tres momentos que es el diseñador y el fotógrafo, digamos que es ese que está haciendo. Que capta, que lo capta. Es difícil, es también difícil hacer captar un concepto sin palabras, solo con movimientos y que las personas lo pueden entender. Así que con eso tengo mucha experiencia para adentrarme en el mundo de la actuación. Pero bueno, así me veo y me veo como una mujer que pueda seguir dando el ejemplo de que las personas que van por el camino correcto, que las personas que cuando tú de verdad quieres algo, no tienes que desviarte, tienes simplemente que seguir creyendo que Dios tiene una meta para ti y que y que simplemente cuando tú luchas y haces el bien te llega siempre el bien. Esa es una de mis partes preferidas y así me veo. Me veo como una mujer triunfante pero más que todo como seguir siendo gemas harina. Nunca perdiendo mi esencia. Y bueno, siendo feliz que es lo más importante en este mundo. Hacer lo que me gusta y bueno, quién sabe si con familia yo he realizado. Todavía no lo pienso pero nunca sabe. Todavía tienes bastante tiempo por delante para decir eso. Y puedo decir que eres feliz si ya se te nota y radias mucha felicidad. Muchísima felicidad. Te veo de verdad eres una hispana realizada en lo que estás haciendo y te felicito por eso. Muchísimas gracias de verdad que bueno, tus felicitaciones porque tú también eres una hispana súper realizada, chica. bueno, llevo 28 años en los Estados Unidos y una cosa es la perseverancia que estoy totalmente de acuerdo contigo. Jamás me he dado por vencida nada, nada. Todo lo que se me venga hay que pelearlo. Bueno, para terminar, ¿qué consejo le puedes dar a las hispanas aquí que quieren alcanzar sus sueños aquí en este país? El mismo consejo que lo había dado anteriormente sean orgullosas de ser hispanas orgullosas y que en el momento que quieran alcanzar sus sueños sigan luchando y la perseverancia y creen ustedes mismos. Lo voy a decir como una frase repetitiva pero es lo único que yo he utilizado bueno, han sido mis herramientas para poder lograr las cosas. Entonces, en el momento que tú vayas a una entrevista en el momento que tú te propongas una meta ten tu seguridad quiero que sepas que puedes que eres mucho más a veces de lo que tú crees y que en este país y en este en este mundo no existen imposibles todo está aquí y si lo crees lo puedes lograr. Solo tienes que creerlo. Tienes que creerlo y y bueno yo lo hago por la parte visual tener siempre a Dios en su vida porque va a ser tu fuerza para los momentos más difíciles. Te felicito te felicito por todos esos logros por tu entusiasmo por todo lo que estás haciendo y por tu belleza no solamente externa sino tienes una belleza interna eres una mujer muy hermosa por dentro y por fuera y sigue así y te deseo muchos éxitos yo sé que ya tienes muchos éxitos pero sigue adelante con todos tus proyectos. De verdad que el apoyo de las personas es mi o sea ha sido una de las partes de mi éxito ese feedback ese que más si puedes y como tantas personas se han podido unir a esta red de los imposibles no existen entonces me encanta tener o sea estar en esta entrevista y también poderle dar a conocer a todas esas hispanas y a las personas que nos estén viendo en este momento de que unidos hacemos una red gigante de que los imposibles no existen. Amén correcto no existe lo imposible está todo aquí en nuestra cabecita sí bueno Gemma muchísimas gracias y espero tener la oportunidad de entrevistarte ojalá muy pronto de nuevo para que nos sigas contando tus proyectos y te veré en las pasarelas yo sé que te veré en la televisión y te deseo lo mejor ¿cuánto tiempo vas a estar en Tailandia? bueno tengo todavía no lo sé me da mucha risa estoy también en ese en ese veremos porque hay varios llegué acá para estar simplemente un mes y medio entonces me han abierto muchas puertas muchos proyectos y por la parte de actuación comencé a estudiar actuación acá con profesores italianos que están haciendo que obviamente vienen desde Italia a hacer un pequeño grupo de actores y me han escogido para ser parte de estas producciones entonces creo que al final del próximo mes voy a tener mi primera presentación sí estoy también mi mamá está de que ¿qué? yo que sí también estoy como loca y bueno de eso depende mucho mi estadía acá y de otras propuestas de trabajo por la parte de televisión y seguir haciendo mi carrera pero bueno vamos a ver no espero que sea más de creo que para junio volveré otra vez a unos musicitos ok perfecto Gemma muchísimas gracias y a todas muchísimas gracias por escucharnos y espero verles de nuevo los corredores virtuales que se han realizado en persona gracias y hasta la próxima hasta la próxima chao chao